Bienvenidos chicos a un nuevo episodio de Pokémon Mega Random Lock Nuevo capítulo chicos, ya sabéis que son 8 regiones, 50 vidas en total Nos quedan actualmente 41 y nos toca desafiar al líder de gimnasio Los cambios que hemos hecho han sido prácticamente subir a Ursaring Al final hemos cambiado de idea de poner al hijo de Monster Hemos decidido poner a Ux en el equipo Así que este será el equipo actual que vamos a llevar ahora mismo en la serie Todos al 27, cuando lleguemos ya prácticamente a ella nos pondremos al 28 Por si acaso subimos con algún enfrentamiento Y los ataques se han quedado actualmente así No ha cambiado nada con Mr. Galin Con Dela tampoco ha cambiado nada desde el capítulo anterior Ha aprendido a Luz Ux tiene cola férrea, puño sombra, tormenta diamante y brecha negra ¿Vale? Cachimbo que no ha aprendido nada Ceuthix y Godot que tampoco ha aprendido nada Con esto chicos nos vamos full a enfrentarnos a este gimnasio Si quieres, a mi me agradaría muchísimo que no me apareciera nadie por el camino De verdad, de verdad Vamos muy justos como para permitir que suban más Pokémon de nivel Quiero ver cómo es Ursaring en combate Así que vamos a llevarlo el primero ¿Vale? Joder que este no era Ya empezamos con los... Es que se me olvida Y mira que he venido hace... Hace poquito Hace poquito he venido Pero nada Vale Por aquí No, no, no Sí, amigo No me seas tremendo guarro Hombre, ya mirándome Uh, tranquilo Reláxate un poquito Vale, aquí hay que tener cuidado ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Mira que sabía que había venido un tío Pero es que, tío Es que... El puto ninja de mierda con un Blastoise Menos mal que es un Blastoise Y no es un Mega Blastoise Que acabo de caer Vale Luche de pesos pesados Vale, vamos a hacer Brecha Negra A ver si es verdad que lo duerme Ha evitado el ataque Me vas a picotear Lo que viene siendo Brecha Negra ¡Brecha Negra! Guapísimo el ataque para dormir ¿Sabes? Es un ataque que parece que lo va a llevar A... Al inframundo Y es solamente que lo duerme ¿Vale? Vale, vamos a hacerle Cora férrea Ha evitado el ataque Y se ha despertado Pero esto es... Esto es mentira, tío Esto es mentira Pégale ya, hombre Madre mía Ahora es de tipo eléctrico Amigo Atacamos primero con garra rápida Me estás haciendo cosas muy raras Tío Para ya Para ya, bro Vale Creo que me ha... No sé lo que me ha hecho Muérete, tío Muérete Muérete ya, hombre La defensa de Hux Sube ¿De qué tipo eres ahora? Tipo a cero Madre mía Con la conversión, bro Tipo no sé lo que ponía Cambia almas De verdad Me estás... Me estás confundiendo, eh O sea, me estás... Me estás tocando las narices Para ya, hombre Eh No subas de nivel Tremendos... Tremendos pesados Estos ninjas De verdad Eh... ¿Cómo me iba a mi casa? Era por aquí, ¿no? Me voy otra vez A curarme Ay Tío, de verdad No tengo suerte yo hoy Yo es que hoy No sé ¿Me dejas subir de nuevo? Gracias 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 Déjame curarme Que no quiero ir Al líder Con un Pokémon Ni con cero de vida Ni con tres de vida Reducido quiero ir Vamos Es que... Cúrame Enfermera Jojoy De verdad Mira que sabía Que el ninja estaba ahí Que lo he dicho antes Digo, mira ¿Veis las pompitas? Hay un ninja Pues nada Tremendo Tremendo Pesado, macho Venga, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Evitamos a todos Hay un combate obligatorio De todas formas Creo, eh Vale Esto era para la izquierda No Era para la derecha Luego para la izquierda ¿Qué gimnasio más coñazo? Es un gimnasio de mierda, eh Vale Uno al que evitamos Y creo que el de arriba Me da Me da también A mí Malas vibraciones Antes creo que hemos pasado por arriba Lo hemos evitado Porque el pavo se pone a mirar para abajo ¡Ay! Son muertos Pero tú no dabas vueltas Tú no dabas vueltas Y ahora de repente Haces zigzag Tío, de verdad De verdad ¡Qué timo! Si es tipo psíquico ¿Qué haces? ¿Qué haces? Haciéndole fantasma Vale ¿Quieres parar de atacarme, tío? Qué pisao eres Oye Ya, ¿no? Ah, no Venga Oye ¿Te dejo jugar solo? Te dejo jugar solo Si quieres, eh No sé ¿Qué hago? ¿Qué hago yo ahora? Si no paras de atacar Si me has quitado Más de media vida Con un puto ataque de mierda, tío ¿Qué quieres que te haga? Cambiarte a Godo Ahora me haces al ataque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has cambiado de decisión? ¿Por qué has cambiado de decisión, bro? ¿Le han salido raíces del culo? Tío, le quito muy poco ¿Qué pasa? Ya, ¿en serio? ¿Cómo me quita tanto Suriken de agua Un Pokémon de agua? Alucino, eh Mira, come, corto No entiendo Cómo ellos Me quitan media vida Con un ataque Y yo No le quito nada Venga, vamos a seguir Probando ataques Mira, tío Estamos flipando No entiendo No entiendo No entiendo nada, tío No entiendo qué le pasa al puto juego Porque a los Pokémon No les quito Absolutamente nada Un Pokémon me baja Un Pokémon me está bajando Todo el equipo, tío No entiendo nada Es que no entiendo qué pasa Se lo vas a curar Toda la vida, tío No son brillados Con la mierda, tío Qué asco de Pokémon Joder No subas Más de nivel Tío, al final Me van a subir al 29 Colega Es que no me lo puedo creer Macho No me lo puedo creer No me lo puedo creer La dificultad Que me está dando a mí Un puto gimnasio, tío Porque soy capaz Soy capaz de bajar Para abajo Y que me salga el otro No Te vayas al centro Madre mía Qué asco de gimnasio Tío, de verdad El sexto gimnasio Que me está costando Me está costando llegar Me está costando llegar No lo entiendo De verdad que no lo entiendo No entiendo Por qué me está costando Llegar tanto En un gimnasio de mierda Está a punto Está a punto de subir al 28 Está casi al 28 Y está al 28 Es que no puedo luchar más Es que no puedo seguir luchando más Y tengo combates obligatorios Es increíble Es increíble Tengo que evitar Los entrenadores Y me los estoy comiendo A todos A todos Así Así vamos a llegar Muy mal Y con Menos Equipo El de arriba También se mueve Lo acabo de ver A ver si lo podemos evitar Lo agradecería muchísimo De verdad Por favor Dejadme ya Es que antes se movía Antes se estaba moviendo Este pavo Míralo Antes se estaba moviendo Este pavo Vaya timada Vaya timada Que me has hecho Hijo de puta Vaya timada Que me has hecho Vale Ya se como Ya se donde es Buah Pues el combate de ahí El combate de ahí Es obligatorio El combate de ahí Es obligatorio Esta la podemos evitar Veremos a ver Si al del fondo De la derecha También lo podemos evitar Pero si no F Ya Ya es tu Que todos estos Los podíamos haber evitado Fácilmente Tío Casi 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 Este Este es obligatorio Este creo que era El único combate Obligatorio Que había en todo el gimnasio Un RAL Un RAL De verdad Me saco un RAL Tío Si poca experiencia Eso es lo bueno Y que muere Y que muere con un ataque No me ha quitado nada Y pues Me puedo evitar Me puedo evitar Ir a curarme Vale Puedo evitar Ir a curarme Sube al 28 Sube al 28 Me da igual Lo iba a subir ahora Por fin Después de 50 capítulos Después de 50 veces Ir a curarme Por fin Conseguimos llegar A esta tremenda Líder de gimnasio Por favor No me lo creo Vale Eh No quiero No quiero perder tampoco Mucho tiempo En celebraciones idiotas Vamos a A poner los Pokémon A nivel 28 Se viene Tremenda cagada De miedo Vale Se viene Tremenda cagada De miedo Chicos Agua lodosa Por fin Le quitamos Detección Yo sé que no era Lo mejor Vale Pero Había que hacerlo 28 Mr. Galin De la que ya está el 28 28 y 28 Están todos al 28 Vamos con cachimbo De primeras Porque no me fío Un pelo De lo que me hagas Amiga Y chicos Vamos directamente A enfrentarnos Con la líder De gimnasio Cuarta Medalla De la serie Si es que conseguimos Ganarle Vale Si es que conseguimos Ganarle Si es que no nos mata Si es que Espérate A ver lo que tiene Bienvenidos No esperes No esperes Me alegra Que alguien Tan enclen Que ha llegado Tan lejos Me ha confiado Tela Tereza Tierra Deja de Gritarme Por favor Que me estás dando Un poco ya De grima Ya está Ya está Ya se ha relajado Que salta La chipa No, no se ha relajado No se ha relajado Candela Candelita Vamos a darle Candela Por favor Un Stelix Bueno Mega Stelix Mega Stelix Era opio Era opio No sé por qué Sabía yo Que iba a sacarlo Mega Mega Stelix Chicos Hostia Chaval Somos más rápidos Uff Uff La defensa Que tiene este pavo Uy La defensa Que tiene este pavo Tenemos que aguantar Todo lo que podamos Con este Vamos Cachimbo Fúmatelo Vamos Ataque filial Toma Dios Mega Stelix Vamos Vamos Cachimbo Súbeme al nivel Que quieras Un Luxray Vamos a ir directamente Con ataque de tipo Luxray Tipos Cierra Y a mamarla Terra Terra Temblor Uff Que poco Le quitamos En serio Ya en serio No es normal No es normal Lo poco que le quito yo A todos los Pokémon Del equipo Tío Que le quito muy poco Guapo Tío bueno Macizo Vete a dormir Anda Evita el ataque Tío Yo es que no No tiene nada No tiene nada A ver Le has hecho Le has hecho eso al otro ¿Vale? No a mí No se lo has hecho a Dela No se lo has hecho a este No puede estar evitando los ataques Todos Tío Que no paran de fallar Todos los putos ataques Vamos Hombre Se ha despertado Mira Mira Vete a la mierda Tío De verdad No puede ser No puede ser No puede ser Tío Madre de Dios El amor hermoso Alguien me puede explicar A mí Qué coño Está pasando Ya en serio Alguien me explica Qué cojones Está pasando ¿Por qué coño Me quitan tanto? Qué coño Pesado eres Tío De verdad Te lo puto Juro por mis putos Han muerto No le bajo No le bajo nada No le bajo nada Ni con un ataque De 130 Un puto ataque De 130 Tío Quieres morirte Quieres morirte Anda y cómeme la polla Anda y cómeme la polla Hijo Anda y cómeme la polla Vamos hombre Mátalo ya Por tus muertos Mátalo ya Mátalo ya Tío Es impresionante Venga ya Hombre Lo que me faltaba Tío Pero que llevas Dos turnos Sin atacar Vamos ya Es impresionante Tío Es impresionante Es impresionante Te quieres morir De una Una vez Pero una vez Muérete ya Hombre Muérete ya No sé No sé Muérete Muérete por favor Muérete Qué pesado Tío Puto Nidorino Tío Creo que ese es el Pokémon De nivel 28 ¿Vale? Creo que ese es el Pokémon De nivel 28 Necesito tu fuerza De mega Necesito Que lo destroces Tomar por culo ya Hombre Dios ¿Por qué no le quito nada A los Pokémon? De verdad ¿Qué le pasa A los Pokémon De este juego? Me he encontrado Con todos los De la Pokédex Completa De Pokémon Los Pokémon Con más defensa Que había en el random ¿Vale? Imposible Eso me sale En la liga Pokémon Y muero Vamos hombre Por la puta medalla Claro que sí Cuarta medalla Ya de la Tercera región Joder Y me das un absorber Dame Yo que sé Dame Dame Furia Dragón Dame Destroza Almas Dame lo que sea Pero dámelo Madre mía De verdad Chicos El gimnasio Con Pokémon Defensivos Puros O sea Es que ¿Qué cojones? Le he hecho ataques físicos Le he hecho ataques especiales Lo he intentado dormir Si se ha despertado Al turno siguiente De verdad No podía hacerle más nada Reventándome todo el equipo Es que mirad Cómo Cómo estaba Ceucis Que era el Pokémon más rápido Si es que lo he sacado Porque es el más rápido Dela sufriendo El otro también Y parece que dices Coño Tienen toda la vida Sí Los cojones O sea Los cojones Y todos los Pokémon Son lentísimos Y aparte No tenían ataques O sea De verdad Se merece que dejes Ahora mismo Tu pedazo de like Suscríbete Si no estás suscrito Y sobre todo Recuerda que puedes dejarme En la caja de comentarios Los motes Y si no En la descripción Tenéis los links Para ir al canal de Twitch Y dejarme allí también Los motes si queréis Deja tu pedazo de like Y nos vemos en el próximo capítulo Chaito